Hola, soy Nicole Salinas-Billo y estos son los dichos y refranes de PBO. Hoy conoceremos el origen de las expresiones buen humor y mal humor. El origen de las locuciones buen humor y mal humor se remonta a la Edad Media. En esa época histórica quedó establecido como si se tratara de una certeza que el cuerpo humano contenía cuatro líquidos diferentes. Estos eran bilis amarilla, también llamada cólera, bilis negra, sangre y flema. Pero ¿cómo surgieron las locuciones buen humor y mal humor a partir de esto? Lo que ocurre es que cuando empezaron a analizar estos cuatro componentes se dieron cuenta que la investigación daba para más. Entonces el estudio hizo que determinen que la proporción de líquidos que cada quien genera en su organismo era parte de lo que definía el carácter. Fue así que el exceso de bilis amarilla significaba mal humor. Una mayor cantidad de bilis negra provocaba, según ellos, melancolía. Por otro lado, quien tenía mucha flema era sereno, es decir, imperturbable o también perezoso. Mientras que los que poseían más sangre eran los apasionados. El nombre genérico de los cuatro líquidos corporales fue humor. Y gracias a aquella interpretación de los líquidos en la Edad Media, hoy se habla de estas locuciones. Esta fue la historia de los dichos de hoy. Recuerda que también puedes compartirla para que más gente se entere. Con nosotros será. Hasta la próxima. Dichos y refrajes. Dichos y refrajes. Dichos y refrajes.